Bienvenidos a desafío, hoy es un gusto conversar con dos de los doce artistas que están participando en la exposición arte contemporáneo despierta la vida, doce artistas, doce tazas y está seguramente muchos ya habrán, la habrán visitado, pero no solo eso sino cuando uno va en el auto por reforma voltea, inevitablemente tiene que bajarse a ver la exposición despierta la vida, doce artistas, doce tazas. Nos acompañan Fernando Llanos Jiménez y Héctor Daniel Nacim Falcón, dos de los autores de las miembros. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenidos. ¿Qué pensaron? Y empiezo por Héctor. ¿Qué pensaron Héctor? ¿Qué pensaste cuando te invitaron a esta exposición que te dijeron va a ser una taza enorme? ¿Y en qué pensaste? ¿Cómo reaccionaste? En realidad creo que una de las directrices cuando me invitaron a hacerlo de la taza fue relacionarlo directamente, aunque parezca muy absurdo o muy obvio, con una taza. Yo quise hacer un diseño para una taza que quisiera yo tener en mi casa. Más allá de empezar a irme a horizontes más lejanos, en algún punto se llevó a cabo que se podría quizá hacer esas tazas en chico. Entonces lo que pensé es, yo quiero hacer algo que se relacione conmigo. Y en segundo lugar, pues, la idea, o por lo menos lo que creo, es que si me invitan a que trabaje a hacer algo con el objeto, con el objeto gigante, están buscando que haga algo que se relacione con mi trabajo. Entonces simplemente continué haciendo algo que venía haciendo ya desde hace unos tres años que regresé a pintar. Y son dibujos monocromáticos hechos a base de línea. Son pinturas, dibujos muy similares a los que podría ser un grabado. En este caso son un conjunto de flores, son orquídeas y, bueno, tenía cierta relación con que las flores abren en la mañana y despiertan. Guau, sí, porque quería decir, ¿y cuándo le pescaste en el concepto de que, por cierto, algunas de las imágenes las estamos viendo en esta exposición? Pero, bueno, Héctor Falcón, por cierto, igual que Fernando, ya no son licenciados en artes plásticas. Y Héctor lo es por el INBA, Fernando, por el INBA, pero bueno, ambos han expuesto a nivel internacional. Y te pregunto lo mismo, Fernando, de pronto te invitan a la exposición y tú qué dices, una taza, ¿en qué piensas? ¿Cómo creas este concepto? Mira, yo la verdad no tomo café y cuando me invitaron a la exhibición me gustó más bien la oportunidad de trabajar con el formato grande, ¿no? Y sobre todo con el espacio, que en este caso es Chapultepec, que eso me interesaba mucho más que otros temas, otras cosas. Entonces, lo que hice fue trabajar dos versiones. Mi trabajo evoca a despertar, pero mediante el deseo. Entonces, la gente que despierta en las mañanas, la que se levanta es porque desea algo. Entonces, mi taza, la grande, el formato grande, es una fuente de los deseos. Tiene pintado varios deseos que sacamos de estadísticas de qué es lo que desean los mexicanos. Un mejor trabajo, políticos más honestos, una bicicleta nueva, etcétera, etcétera. Eso se lo dibujé, se lo pinté y la taza la pusimos en medio de uno de los espejos de agua que tiene Chapultepec. Y entonces se convierte en una fuente de los deseos. El dinero, lo bonito es que pasas a la acción, pasas del deseo a la acción. Entonces, el dinero que se junta en esa taza va directamente a apoyar Patronato de Arte Contemporáneo. Otra de las razones por las cuales acepté ser parte de este proyecto es que se vinculan de alguna manera a ACS o a cuestiones sociales. Creo que son unidades en este país. Entonces, lo que está bonito es tener una pieza grande, monumental, enfrente del museo más importante de arte contemporáneo, que es uno de los primeros, que es el Tamayo. Y que ahí puedas invitar a la gente de Polanco o los que pasen por ahí a dar unas monedas, ¿no? Es decir, los que estén en Polanco, a dar unas monedas y que ese dinero directamente se traduzca en un apoyo al Patronato de Arte Contemporáneo. Entonces, lo bonito de la versión pequeña es que exactamente la misma taza, o sea, nada más que en lugar de tener las estadísticas de los seres de los mexicanos, son los puros espacios en blanco. Entonces, lo padre es que tú le pongas, que tú agarres un marcador en el leble y le escribas cuáles son tus deseos. Entonces, todas las mañanas cuando te levantes vas a decir, híjole, yo me acuerdo que tengo este deseo, lo tengo que lograr, ¿no? Entonces, todos los días los vas a ver, te vas a acordar de ellos y esperemos que con eso todos los mexicanos despertemos y vayamos a conseguir nuestros deseos, ¿no? Es lo que trata. Héctor, este corredor cultural, a propósito de lo que sea, Fernando, es muy importante en general y ha cobrado mucha vida. ¿También te atrajo la idea de dónde se ubica la exposición? El arte es un vehículo social siempre, histórico siempre y político siempre. El hecho de que el arte se encuentre en un espacio público es fundamental. Nosotros como productores de artista, como productores de arte, artistas productores de arte, no podemos estar o pasar la vida sin darnos cuenta de ello. El hecho de tener una pieza que se vincula a la sociedad y no sólo a quien puede de pronto viajar, tomar un avión y irse a Nueva York a visitar el Guggenheim, el MoMA, el que tú quieras, sino que brinda un bienestar social a los que menos pueden, me parece fundamental. Te digo, tú podrás preguntarle a todos los artistas, o por lo menos el 95%, y en general sí estamos preocupados por lo que pasa en México. Y el hecho de tener una exhibición en la calle para la gente, también de alguna forma es un pequeño, no completo como debería ser, pero un pequeño granito de arena en relación a la vivencia de la violencia en México, ¿no? Sobre que sales, estás llevando a que la gente vuelva a circular, se quite ese miedo, vaya a ver algo que le parezca interesante. En lo personal, a mí el arte público me parece fundamental, más allá de las casas cerradas, de las galerías, este, by appointment, que está muy bien, qué bueno que existan, pero el hecho de involucrar al público en general es necesario, ¿no? Es importante. Además las grandes ciudades del mundo tienen esos espacios, aunque tienen también sus grandes museos, pero tienen acceso a... Hay lugares públicos para la gente que no puede pagar. El arte urbano desde que hay calles ha existido. O sea, no es una cosa de grandes urbes o como cosmopolitas que tengamos que copiar, sino que realmente son... Ahí están las cuevas de Altamira. Aunque también hay que decir que, por ejemplo, hay diferentes posibilidades o políticas para el arte. No es que esté mal que te hagan un gran concierto popular en el Zócalo, pero qué bueno que de un tiempo para acá se promueva específicamente en avenidas tan importantes como esta, ¿no? Sí, independientemente de si sucede en las grandes urbes, a mí me... O sea, yo pondría en foco en México incluso hacer cosas que no se hagan en las grandes urbes, pero que generen un bienestar social. Claro, ahora por... No, no más quería yo, obviamente, dar las gracias a Alejandra Gilling, sobre todo, y a la gente de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, porque gracias al apoyo también de ellos pudimos tener el espacio de esta... Dicen que es una de las galerías más visitadas en el país. Sin duda, no hay horario, pueden ir 24 horas también. 24 horas están. Está abierto. En la noche le ven diferentes. Sí, claro, pero bueno, son dos perspectivas, ¿no? Echen el ANA 24 horas a la mía para que el patronato tenga más dinero. Porque hay que poner dinero para sus proyectos sociales. Por último, Héctor, ¿cuánto tiempo te tomó realizar la obra? Bueno, en realidad es un proceso largo llegar a generar un estilo y saber qué es lo que quieres pintar. Pues te lleva 32 años. Sí. La taza la pinté en un día y medio. ¡Guau! O sea, el meter el pincel. Pero antes de meter el pincel, pues hay todo eso antes. Y de pronto cuando llega, también hay un proceso antes de que llegue a tu casa, qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, haces un boceto y todo. Eso también cuenta. Pues la manufactura, pues ya es una cosa de último caso. Claro, la importancia del proceso creativo. ¿Tú, Fernando? Yo me tardé como un mes y medio en saber qué quería hacer y pintarla un par de horas, como cinco horas, seis. Pues muchas gracias a Fernando Llanos y también a Héctor Daniel Nassim, precisamente Héctor Falcón, como se conoce. Gracias a ambos, enhorabuena. Vayan a esta exposición al Corredor Cultural y que depositen su dinerito ahí para estos proyectos sociales. En mi pieza sí. En tu pieza sí. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias por su espacio. Gracias. Gracias. Gracias.